No recuerdo muy bien a qué edad empecé a odiar Sé que a los 12 ya tenía ganas de matar Y no por mierda papi, pa' defender a mamá Tanto diablo en ese niño, sé bien que está mal Perdí la fe, puto sistema judicial Vete a la mierda, que esta mierda es personal Él cita, reza, pero todo sigue yendo igual Mejor le hablo al diablo a ver si él sí quiere escuchar Tranquila mami, no firmo todavía Con esta nota seguro tu día Va por tu vida, que importa la mía Tranquila mami, exige garantía Hey, híbrido se asoma a 36 en la cara, muere Daniel Daniel regala rosas, híbrido quiere abrirte la piel Si eres una víctima, por favor no te me acerques Que soy un sádico y tu estado de ánimo hacen que quiera darte fuerte Ni te imaginas quién se encuentra aquí a mi costado Oscuridad, luz, conozco ambos lados A ver, oféndeme, puta, el dolor ya lo tengo estudiado Yo sé muy bien que es dormir con el diablo al costado Quiero matarlo a todos Quiero matarlo a todos Te habla quien, lo sabes bien, no es Daniel Otro ni fel, se encuentra él, vibra el cortel Me habla aquel, de traje rev, brillá cartier Hombre, mujer, ok, joder Se lo escupo en la cara y aún me respeta Discuté con el cañón de mi puta escopeta Fucking feca Te quiebro la pierna, me la come la tarjeta Tú y tus putos flows de emo Gusano patético, no entras en mi terreno Malo pero bueno Primero un poema, luego mi esencia en tus senos